Música Amigo norte santandereano y a toda la colonia salazareña residente en Cúcuta y área metropolitana los invito para que nos acompañen hoy el gran lanzamiento del quinto festival de colonias que se llevará a cabo en Cascadas de Malecón acompáñenos colonia salazareña para apoyar nuestra candidata de la colonia que va a representar a nuestro municipio están cordialmente invitados Música